¿Y te dan ganas de tener más hijos? Mira, por ahora no. La verdad es que por ahora no. Principalmente porque no tengo pareja. Estáis faltando como un caso. Principalmente porque no tengo con quién. No, no es una deuda pendiente. No, para nada. Para nada. Me lo preguntan mucho. Hay algo como de lo social que tenés que tener más de un hijo. Mi terapeuta es padre de hija única, entonces yo lo tengo súper bien manejado. No, no, no. Mi maternidad está súper completa. Entonces hay algo del no apuro, de la parte femenina que lo vivo con mucha naturalidad, ¿viste? Tengo una hija de casi 10 años, feliz de la vida. No tendría un hijo porque hay que tener dos hijos, ¿viste? O porque ella te reclame. No, para nada. Ella no me reclama para nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No quiere saber nada. Si en un futuro formase una pareja y me muero de ganas de tener un hijo, solo así tendré un hijo. Sí, me muero de ganas. Si no, porque hay que tener más de uno, me parece que no, para nada. Y además realmente mi maternidad está súper completa. Satisfecha. Súper satisfecha. Sí, me muero de ganas. Súper satisfecha.